Es mi portero, para mí es el mejor, no tengo dudas, dijo Zidane sobre Courtois tras el derbi. Y no es para menos, y es que si el Real Madrid no pasó más apuros contra el Getafe fue sobre todo gracias a Thibaut Courtois. El portero belga volvió a demostrar que está a un nivel espectacular. De hecho, cuando peor lo pasaban los blancos en el derbi madrileño, se erigió en el salvador de su equipo. El espigado guardameta dejó varias intervenciones milagrosas con las que volvió a dejar su arco a cero un partido más. Y ya van 11 en 21 encuentros esta temporada. Un dato con el que ya se supera a sí mismo, pues el curso pasado fueron 10 las veces que acabó sin encajar en los 35 partidos que disputó. Con su rendimiento, Courtois no solo ha recuperado su mejor nivel, también genera la seguridad de que si el rival logra superar la línea defensiva merengue, todavía le queda lo más difícil. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias!